Che, me parece que esa es mi arma ¿Ah sí? ¿Y por qué te parece eso? Porque es del color de mi ropa En el paquete viene así Fijate la fotito Pero si a mí me la regaló mi mamá No, a mí me la trajo papá Noel Bueno, pero a mí me gusta esta Así que no sé Y pero no me la rompiste Ahora me va a salir el tiro por la culata ¿Pero qué tiro Gil? Si es de plástico ¿No ves que es de juguete? De juguete serás vos Más vale ¿Por qué te he pensado? Vos también sos de juguete Encima sos un juguete bélico ¿Un qué? ¿Un juguete bélico? ¿Pero qué te voy a andar explicando? Mejor me voy a poner a hacer algunos abdominales ¿Ah sí? A ver quién hace más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Sí Sí ¿O qué sé? Me canseme Me voy a dormir un rato Yo también Tres 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 ¿Qué más es de la cabeza? Tres 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 Tres